Se viene la cosecha fina Después de una esquila que poco dejó Y voy camino de la estancia Con hambre y con ansias de ver al patrón Ya no tengo plata y pacol Ya no dan mis hombros pa' tanto sinchar Me pongo a pensar en mi rancho Y veo que el carancho ya empieza a rondar No tengo ni vacas ni chancho Y el charqui en el gancho dejó de colgar Ave María ¿Dónde anda el patrón? Ave María Ni un perro salió Me acuerdo de la sopa de ajo Mastico un barajo y al alba me voy Por miedo aquel rico se enoje Mi lengua se encoje Que maula que soy Que mucho sea grande el recuerdo Si ya pa' tenerlo mi alma no da mal Me veo de guampa en la tierra Sin lazo en la hierra Sin potro amansar Pa' colmo no hay pique en la reja El cuervo se queja La vaca dama El rabo se tapa con lonja La panza es esponja pariendo nomás El hambre en los ranchos achica Y el ruido de tripa se hace popular Ave María Ave María ¿Dónde anda el patrón? Ave María Ni un perro salió Me acuerdo de la sopa de ajo Mastico un barajo y al alba me voy Por miedo aquel rico se enoje Mi lengua se encoje Que maula que soy Por miedo aquel rico se enoje Mi lengua se encoje Que maula que soy Pa' qué decir lo que pienso Solo Si nadie piensa en lo mismo Que otro Pa' qué alegarme y sentiré Me duele tener que hacerlo Total al fin y a quedarme Solo Solo El viento grita pa' afuera Solo Los hombres gritan pa' adentro Todos Y si hay alguno que quiera Hacer lo mismo que el viento Verá que pronto se encuentra Solo Solo El hombre quiere gozarla Solo El hombre quiere que cinche Otro Otro Ninguno sienta vergüenza Ninguno culpe a ninguno La culpa la tiene el hombre Solo 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 Pa' qué decir lo que pienso Solo Si nadie piensa en lo mismo Que otro Que otro No ven Que nadie entiende Que nadie tiene vergüenza El hombre gusta enterrarse Solo Solo Pa' qué alegar lo que pienso Solo 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 Gracias por ver el video